La dosis diaria, en bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Con William Arana. Cuenta una historia que hace mucho tiempo un hombre regañó a su hija porque esta pequeña de tan solo 5 años estaba envolviendo en papel regalo una caja y gastó todo un rollo de papel para envolver esa caja. Entonces su papá vino y le pegó una regañada, eso le dijo cosas y le decía usted ¿por qué hace esto? A ver, mire cómo desperdicia el papel y la regañó. Y la niña, a pesar de su regaño, trató de dejar la caja envuelta lo mejor que pudo y la puso debajo del árbol de Navidad. Y al día siguiente, cuando ya era la Navidad y todos estaban reunidos para repartir y compartir sus regalos, la niña se levanta y toma esa caja que había envuelto como ella pudo y se la entregó a su papá y le dice Papi, esto es para ti. Este hombre sintió toda la vergüenza que ustedes se pueden imaginar. Se acordó de cómo había reaccionado el día anterior con su hija y un poco conmovido y emocionado abrió el regalo. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Al ver que en el interior de la caja no había nada. Entonces, en un tono un poco molesto, le dice a su hija Señorita, cuando se hace un regalo siempre tiene que haber algo adentro, ¿no? La pequeña, medio llorando, le dijo Papi, no está vacía, la llené de besos para ti. El padre, conmovido, abrazó a su hija y le pidió perdón. Cuenta la historia que con el tiempo la niña creció y se fue a vivir muy lejos. Su padre, cada vez que la echa de menos, mete su mano en la caja y sacó un beso imaginario. Y así se llena de todo el amor que le regaló su hija. Qué linda historia, ¿verdad? Y qué mensaje tan tremendo el que trae. Es fuerte. Es fuerte porque un padre así y después semejante regalo. Pero ¿sabes una cosa? Me puse a pensar. ¿Cuál ha sido el regalo más grande que yo he tenido? El regalo más significativo. El regalo de más valor. No sé, piénsalo tú. Y muchos dirán, un vestido, un reloj, una casa, un carro, un viaje. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero en este caso yo no quiero hablar de cosas materiales. Yo quiero hablar del regalo más hermoso que yo haya podido recibir. Y perdona que me ponga en primera persona como ejemplo. Es que el regalo más hermoso que yo tengo es tener a Cristo Jesús en mi corazón, en mi vida. En contar con Él, en hablar con Él. Cuando yo miro todo lo que Él se gastó, todo lo que Él vivió y todo lo que Él pagó para morir en esa cruz. Para entregarnos ese regalo a ti y a mí. Porque yo dije ese regalo que tengo, pero también es tuyo. Y ese regalo es la salvación, la vida eterna, una vida diferente, una relación con Él que cambia todo. Que cuando yo miro al cielo, es como sacar de esa cajita esos besos y saber que Él está con nosotros, que Él está conmigo. El regalo más grande que alguna vez te hayan dado no fue comprado en una tienda, ¿no? No se intercambió dinero, ni siquiera estaba envuelto tal vez, pero sin embargo costó todo al quien lo dio, a nuestro Padre Eterno. Por eso la Biblia dice que envió a su Hijo a la tierra para darnos el mejor regalo de todos. Él vino a la tierra para morir y para que tú y yo pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Eso dice en Romanos 3, 24 y 25. Entonces, tenemos que entender que Él murió por nosotros. Yo nunca he conocido una sola persona que haya afirmado ser perfecta. No estoy a la altura de mis propias expectativas y mucho menos del estándar perfecto de Dios. Tampoco ninguno. Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús pagó el precio por nuestro pecado. La Biblia dice que Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él por medio de Cristo. Entonces, hoy hay que aceptar ese obsequio, ese regalo gratuito de la salvación. Hoy oro para que tomes esa decisión y que le digas en esta oración que hago, me acompañes y le digas, Amado Jesús, hoy abro mi corazón y recibo ese regalo que eres tú en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo aborres jamás. Y permíteme ser una nueva criatura. Sáname, límpiame y hazme de nuevo para ti. Amén. ¿Sabes? Si hiciste esta oración, vas a ver tu vida cómo va a cambiar. Vas a ver cómo todo será diferente. Qué bueno es que uno se levante y tener la confianza de que Dios está con uno. Qué bueno es saber que aún en las dificultades uno mira al cielo y dice, Señor, contigo soy más que vencedor. Qué bueno es que en la alegría también contamos con Él y en todo tiempo. Le pido a Dios que tu relación con Él nunca termine, sino que crezca cada día de aumento en aumento, como dice, como la aurora de la mañana, de aumento en aumento en tu vida y en la mía en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te espero esta noche en Asolas con Dios. Porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.